Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Ex Office Casa Luis State House Seguimos con más en este operativo especial de BTV Miami desde casa y ya nos acompaña el doctor, profesor, el abogado Omar Estacio. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. A usted por atenderla, siempre estar pendiente de nosotros y sobre todo poner sobre la mesa temas tan interesantes. Yo voy a empezar por este que es un poquito controversial. Doctor, y sé que hay muchos ejemplos en la historia que recuerdan que la justicia americana no pone, sí pone límites, pero no, es tolerante, digamos, si algún abyecto, si alguno de estos prófugos es entregado ante un juez por elementos que no sean necesariamente fuerzas de seguridad o agencias de inteligencia norteamericanas y llega allí, obviamente, sin ser torturado, sin ser lastimado o drogado, pero estas acciones se han dado. Eso usted lo ponía sobre la mesa cuando hablábamos de la recompensa que había por la cabeza de Maduro y de otros más, ¿no, profesor? Bueno, sí, para la justicia americana ha cogido un principio que en castellano es mala captura, buena detención. Para el juez norteamericano no se ocupa cuando es una captura practicada en el extranjero, qué pasó allí, sino lo que revisa es que la persona del enjuiciado esté en territorio americano. Entonces ha pasado, el caso quizás más sonado fue el de Álvarez Machaín, que era un médico que trabajaba para el cártel de Guadalajara. Era un individuo por demás malvado, porque ¿cuál era la función de este médico? Bueno, no era curar, sino era mantener vivo artificialmente a las personas que agarraba el cártel de Guadalajara para torturarlo. Entonces lo tenía, como decía, una sala de terapia intensiva, lo empezaban a torturar a veces por pura maldad o simplemente para que cantara, para que confesara. Y cuando el hombre entraba en una condición crítica, el médico intervenía y lo revivía para que lo siguieran torturando. Entonces el cártel de Guadalajara apresó a un funcionario de la DEA que ni siquiera era agente encubierto, era un agente de la DEA destacado en el consulado de Guadalajara. Entonces lo atraparon, lo torturaron, lo mataron y allí intervino este médico. Él estaba ahí y tal. Y entonces ofrecieron una recompensa igualito que el caso que nos ocupa. Por ese médico, exacto. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que se sabe? Extraoficialmente que unos cazarrecompensas agarraron a ese médico y, por decirlo así, lo dejaron libre allá en territorio norteamericano. ¿Cómo lo trajeron desde Guadalajara hasta aquí? Bueno, eso no lo sabemos. Entonces, cuando los abogados defensores de Álvarez Machaín alegaron esto que acabo de decir, el juez dijo, mire, yo no tengo nada que ver cómo llegó usted aquí a los Estados Unidos. El hecho es que aquí lo agarraron las autoridades. Y así ha habido otros casos. Hubo uno que lo agarraron en Uruguay. De allí los agentes lo trasladaron a Brasil. Brasil lo deportó y llegó al aeropuerto de Nueva York y ahí lo agarraron preso. Entonces, bueno, igualito. Entonces, esa es una norma que a nosotros quizás nos resulte un poco extraña, pero es muy normal aquí. Aquí no es nada otro. Para la gente que está... Es una acta ordinaria. No, no. Los que trabajan aquí en esa área, cierto tipo de funcionarios de seguridad del Estado y abogados también, están muy familiarizados con esa modalidad. Sí, porque entonces diríamos que usted cree que un cazafortunas, un cazarrecompensas podría querer secuestrar a Maduro y a estos 13 hombres. Bueno, es que aquí también las recompensas forman parte del sistema jurídico norteamericano. Quizás para los venezolanos resulte algo un poco más extraño, pero aquí es muy corriente. Realmente, nosotros hemos visto en la película esos señores que persiguen a aquellos que violan la libertad de bajo fianza. Eso lo llaman bounty hunter. ¿Qué se ocupa en ellos? Que llega, le dan una empresa, porque son empresas pequeñas, pero empresas, da la fianza ante el juez. ¿Cuánto es la fiaza? Un millón de dólares, es como una póliza de seguro. Y resulta que el afianzado se fuga. Entonces, si no aparece, el fiador tiene que pagar. Entonces, ¿qué hace el fiador? Contrata a estas personas que en algunos estados tienen una licencia. Aquí tienen licencia, tienen que presentar un examen, etcétera, etcétera. Y entonces, estos señores van y lo empiezan a buscar, ellos tienen su mecanismo, lo agarran. En este caso, de los bounty hunters, ellos pueden aprenderlo físicamente, agarrarlo. En cambio, los otros, en la norma, no pueden atraparlo, sino la recompensa se genera cuando ellos dan información de cómo atraparlo o dan una información valiosa para el enjuiciamiento de aquella persona. Lo que pasa es que hay una brecha siempre grande entre lo que dice la ley y cómo se ejecuta. Y en este caso, hay que decirlo claramente, la justicia norteamericana se hace de la vista gorda. Dicen, no, yo no me ocupo de aguarrillas. Por supuesto que ellos supondrán que a veces no es que los tragan así muy, muy por las buenas, sino que lo agarran, pero ellos no averiguan eso. Lo averiguan y no se dan por enterados. Dicen, no, 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 yo no. Él apareció en una esquina aquí, en la Quinta Avenida, en Nueva York, y vienen cuando es en Nueva York, aquí en Brickelaven y lo agarran. Dicen, no, no, a mí me avisaron que estaba el señor ahí y lo agarran. Ahora, ¿cómo llegó? No sé. Así funciona. Es importante saber cómo es ese procedimiento y cómo funciona, como dice usted. Yo no estoy diciendo que lo hagan, dicho sea de paso, yo estoy relatando un hecho histórico, varios hechos históricos. Claro, estamos apelando a la historia, obvio, ¿no? Estamos hablando de la historia. Doctor, hay otro tema del que usted ha hecho un análisis súper interesante en las últimas horas y tiene que ver con China. Y me quiero concentrar allí porque, fíjese, hemos hablado con varios especialistas y nos dicen, mira, China es una de las primeras potencias del mundo. Tiene poder de veto en las Naciones Unidas. Prácticamente todos los países pobres, muchos países de América Latina siguen haciendo negocios con ellos. Europa sigue haciendo negocios con China. Entonces, imaginarse una reprimenda, un castigo para China es muy difícil. Pero ya aquí hay juicios o demandas contra China. Yo le pregunto, ¿qué prosperen esas demandas o que prospere un enjuiciamiento contra China, por ejemplo, por crímenes de lesa humanidad? ¿Cuán real es? Bueno, hay una frase que dice que toda verdad nace siempre como herejía. Entonces, las cosas que uno ve en este momento, que son como herejía, en este caso es una herejía jurídica, puede convertirse en verdad. Yo no creo que esas demandas que han intentado aquí prosperen. ¿Por qué? Porque hay un principio en derecho internacional que es la inmunidad. Inmunidad, por lo menos siempre. No, ese embajador tiene inmunidad diplomática. Entonces, hay unas normas legales y ha habido una tradición que los embajadores no pueden ser presos, los jefes de Estado tampoco. Y hay otra derivación de la inmunidad, que es la inmunidad de jurisdicción. ¿Qué es la inmunidad de jurisdicción? Bueno, que los Estados antes se ponían de acuerdo. Mira, yo, Estados Unidos, no voy a jugar a los gobernantes británicos ni a los actos que ejecuten en su territorio. Los actos que se ejecutan en el territorio británico le corresponden a la justicia británica. Y el Reino Unido, de mutuo acuerdo, porque ahí había reciprocidad, decía, bueno, los actos que se ejecuten en Estados Unidos, los jueces británicos no pueden jugar. Entonces, eso es lo que se llama inmunidad de jurisdicción. Entonces, aquí en el año 76, 1976, se aprobó una ley que recoge cómo evolucionó ese principio de inmunidad de jurisdicción y dividió los actos que ejecutan los Estados en dos tipos de actos. Lo que se llaman actos de just imperium, que, por ejemplo, cuando un juez dicta una sentencia, cuando un gobernante, presidente Trump, dicta una orden ejecutiva, son un acto propio de su función. Entonces, esos actos de imperio que son propios de la función pública que ejecuta el gobierno de un país, de acuerdo con esa tesis que reina aquí en Estados Unidos y en muchos países del mundo, porque hay un tratado internacional que la aprobó, pero el tratado no tiene mucha vigencia porque no fue ratificado por casi ningún país. Pero aquí es ley, esa ley del año 76, también distingue esos actos de just imperium de los actos de just gestioning, que los de gestión, porque hay veces que el Estado no actúa como Estado, sino como un particular. El caso más, yo tengo un local comercial y viene la FBI y me dice, mire, yo le puedo arrendar ese local. No, no, me pago como un inquilino. Entonces, ese es un acto de gestión que sí puede ser juzgado por un tribunal extranjero en determinados casos. Entonces, aquí, basado en esa ley, fíjate que sigue el principio de reciprocidad. China ha dictado sentencias, sobre todo hay una muy emblemática, que dictó un tribunal de Hong Kong que pertenece a China, y que en China, cuando se dictan sentencias, hay todo un entramado judicial. Y al final hay un último recurso, que es ante el Parlamento Chino continental. No es Hong Kong, sino. Bueno, esa sentencia, en un caso que involucraba a una empresa determinada contra el Congo, es la República Democrática del Congo en África, ellos pretendieron ejecutar un acto contra la República del Congo en un juzgado de Hong Kong. Y entonces, la jurisprudencia china dijo, mire, nosotros establecemos la inmunidad de jurisdicción absoluta. Eso de que si Estados Unidos, que si inmunidad, ellos imperios, ellos gestionan, no señor. Ellos la establecieron de forma absoluta. Entonces, ahí ya no hay reciprocidad, porque China nunca va a reconocer, como ellos ya dijeron, nosotros no, y hay un principio allí. Además, ellos tienen unas leyes, tienen un código de procedimiento civil, donde dicen que incluso los arbitrajes tienen que ser aceptados a posteriori de la controversia. Bueno, entonces es muy complicado. No, 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 ese es un camino muy largo. No todo en la vida se puede arreglar con juicio. Además, este principio de la inmunidad de la jurisdicción tiene una esencia que dice un poco lo que tú mencionabas al comienzo. Ah, tú contratabas con China, hacías negocios con China. Sabías que en China hay uno de los estados que tiene más manos esclavas. Yo creo que tiene como 8 o 10 millones de esclavos y tiene manos semiesclavas en cantidades. Ah, tú contratabas con China y ahora es malo China. Cuando se aplica este principio, aquí hubo un caso en Estados Unidos de un niñito que le explotó una escopeta china y cuando los papás le mandaron aquí a la empresa china, resulta que la empresa china era del Estado chino y la justicia de aquí dijo, aplicándose el principio, apreciando el principio, no interpare, interpare, no aves, es el principio. Bueno, declararon que el juez norteamericano era incompetente para conocer esa demanda contra la empresa china. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que si esa gente que le mandó aquí, por unas razones y otras, que a lo mejor por evolución, evoluciona la jurisprudencia, declara procedente la demanda, ellos van a tomar medidas. Entonces, no creo que esa es una vía plausible. No, 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 creo clarísimo. Estamos en manos de los chinos, doctor. Estamos en manos de los chinos. Ahora, en diciembre, pasó... Nos quedan 30 segunditos. Muy pintoresco. Le llegó a un niñito en Gran Bretaña, esas tarjetas de Navidad, resulta que era una tarjeta empresa en China y la tarjeta decía, mire, yo soy una señora que trabaja en esta empresa, la que lo imprimió, estoy sometido a esclavitud, protéjame. Y se formó un gran escándalo. Bueno, ahí hay esclavitud. ¿Por qué seguimos negociando con ellos? O vamos a seguir negociando y exijámosles que cumplan las normas ambientales, que cumplan las normas... Los derechos humanos. Y los derechos laborales. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Qué grato haberlo tenido esta noche en el programa. Omar Estás con nosotros, abogado, y bueno, por supuesto que amigo de Beto de Miami. Gracias, doctor. Hasta luego. Nosotros vamos a hacer esta pausa rápidamente y regresamos enseguida con mucho más.